RCC Noticias, de última hora. Con las que cuentan los estudiantes durante su formación escolar en el sector privado. Hoy en día sí tenemos un edificio administrativo, yo creo, bien moderno. A base de eso manejamos una infraestructura para el colegio, una infraestructura para la primaria. Ahí tenemos en el colegio el famoso laboratorio en donde nos encontramos ahora mismo, que de verdad es, creo yo, un estándar ya a nivel medio, por lo menos. Y estamos trabajando a full acá. Tenemos una biblioteca para los colegiantes también. Además tenemos un complejo de modernos sanitarios, también hechos en los últimos años. Y tenemos más o menos acá 8 a 12 aulas que podemos utilizar para dar clases. Tenemos un auditorio para por lo menos 250 alumnos. También tenemos un aula magna que es medio historial, un edificio histórico que también estamos utilizando de vez en cuando. Y también tenemos un multiuso al otro lado del patio. Y que también tenemos un polideportivo, aire libre, que para mí como deportista es sumamente importante tenerlo. Y bueno, en la primaria tenemos por lo menos 12 aulas que tenemos que utilizar netamente para dar clases. Tenemos aulas auxiliares, en donde también estamos ofreciendo clases para alumnos, alumnas que necesitan un apoyo especial. También la sala de profesores, baños, también una pequeña de biblioteca, cocina. También tenemos una sala de informática en donde ofrecemos para nuestros jóvenes también una preparación a base de lo que es la tecnología, la digitalización, pero también la parte de contables que estamos dando a base de esta infraestructura que tenemos ahí en esta sala. Creo que tenemos bastante para manejar bien nuestra educación acá en la institución. RCC Noticias llega gracias a... RCC Noticias. RCC Noticias. RCC Noticias. RCC Noticias. ¡Gracias!